Ocurrencia. Juan Amos Comeño. Durante un banquete, Colón era objeto de frases mortificantes por parte de los españoles, que envidiaban al italiano la gloria de su gran descubrimiento, y como, entre otras cosas, llegase a oír el descubrimiento de otro hemisferio no era debido a la ciencia, sino a la casualidad, y que por lo tanto otro cualquiera podría descubrirlo, propuso este sutil problema. ¿De qué modo podría un huevo de gallina sostenerse en pie sobre uno de sus extremos sin ningún otro apoyo? Todos lo intentaron en vano, y entonces él, golpeándolo ligeramente sobre un plato, quebró un poco la cáscara y lo hizo tenerse en pie. Rieron todos, exclamando que también podrían hacerlo ellos, a lo que les protestó Colón. Podrán ahora, porque han visto que podría hacerlo, pero ¿por qué no lo hicieron antes que yo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!